Yo creyendo ser en el medio artístico, Dios me empezó a mostrar todo lo que yo iba a tener que pasar, todos los momentos difíciles que yo iba a tener que pasar, las cosas malas que iba a ver, como iba a ver que estaba perdido realmente el mundo, porque sabemos que existe la maldad, pero a veces no la vivimos, a veces no la vemos, y la vemos como que algo de fantasía, algo en la televisión, algunas noticias, pero es algo que realmente pasa a nuestro alrededor. Y Dios me empezó a mostrar todo eso y como eso realmente estaba vacío, como iba a perder amistades, como iba a perder mi familia, como iba a perder a mí misma y como lo iba a perder a él. Y él en ese momento me hizo la pregunta, ¿vale la pena? Y honestamente, sin pensarlo, dije no. No vale la pena sacrificar las cosas que realmente tienen valor por algo que estaba vacío, por algo que era vano, por algo que era enfocado en mí, en mi vanidad, en mi ego. Y a veces no queremos reconocer que somos egoístas, a veces no queremos reconocer que somos vanidosos, o sea, no queremos reconocer que somos egocéntricos, y todos como humanos así somos, porque nos enseñan a que el mundo rueda alrededor de nosotros, y el mundo no es así. Y tenemos que tener un corazón servicial, un corazón que esté enfocado en lo eterno, porque, o sea, la palabra eterno, para siempre, lo de aquí es temporal. Así como un día lo puedes tener, al día siguiente ya no lo tienes. Así como un día puedes tener dinero, al día siguiente ya no lo tienes. Y eso fue como que Dios me dijo, tú estás tratando de buscar algo en este mundo, que al final del camino no hay nada. Estaba así, es un barranco, y no hay nada más que lava. Y tú quieres continuar esto. Y yo en ese momento fue como que entendí todo, 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 todo sentido. Y Dios me dio, me apagó ese fuego, me prendió otro, y me dijo, esto es lo que yo tengo para tu vida. Ya en el momento cuando yo moría en mi carne, cuando yo en el momento que decidí ya no escuchar lo que yo quería, sino lo que Él quería, fue como que me trajo claridad a mi mente. Y me dijo, esto es lo que quiero. Y es como que ahorita me siento tan feliz y tan llena, porque se me quitó como una carga, porque a veces estamos tan preocupados de agradarle a la gente, de cómo nos ve la gente, de la percepción que tienen de nosotros, de qué van a opinar, si eres popular, si no eres popular. Y todo eso te consume a cosas que no eres, a cosas que intentas ser, intentas encontrar quién eres tú, en la opinión de alguien más. Nunca le vas a agradar a la gente, nunca vas a llegar a ese punto donde todo el mundo esté feliz. Pero cuando te ves con los ojos de Dios, cuando te ves con lo que Él tiene para tu vida, cuando te ves el valor que Él te dio, es cuando ya no te importa nada más. Cuando vives día a día agradecido, cuando vives día a día feliz y contento y contando tus bendiciones, y contándole al mundo de tus bendiciones y de lo que Él ha hecho en tu vida, y cuando lo quieres servir a Él, es cuando todo empieza a caer en su lugar. Porque te das cuenta que lo que tú querías era algo así y lo que Él tiene es algo así. Y tú decides si vas a intercambiar tu vida eterna, si vas a intercambiar lo que Él tiene para ti por algo que es insignificante. Y yo sé que a veces es difícil porque a mí me costó mucho, porque algo que yo desde chiquita era algo que yo quería. Y lo único que yo pensaba, y toda la gente que me conoce sabe que eso era algo como que, wow, eso es algo que yo quería hacer. Mi familia, mis primos, mis amigos, mis compañeros, todo el mundo sabía. Y fue como que de un día a otro se apagó. Así, se apagó y creció otra cosa en mí que yo dije, quiero servir a Dios. Honestamente quiero darle la gloria a Él, quiero entregarle mi vida a Él. Y ahí fue cuando entendí, cuando en la iglesia te dicen, muere a tu carne. Y yo decía, como que, ok, pues muere a mi carne, ¿no? No tomo, no fumo, no digo malas palabras, no veo películas malas. Pero eso no significa morir a tu carne, eso es ser obediente, eso es hacer las cosas correctas. Pero cuando mueres a tu carne es cuando renuncias a quien eres en esta tierra, cuando renuncias a esos sueños y pasiones terrenales, cuando renuncias a todo eso que te desvía del camino de Dios. Y cuando morí a mi carne, es como que encontré mi vida, encontré mi propósito, encontré mi destino y me sentí llena. O sea, realmente me sentí llena y es como que me siento tan cercana a Dios, como que me siento tan feliz, tan completa. Y es como que veo las cosas de una perspectiva diferente. Porque al final de cuentas, las decisiones que tomamos ahorita son lo que nos van a... Es lo que tomamos, las decisiones que tomamos ahorita es lo que va a definir nuestro futuro. A veces obviamente podemos cambiar y podemos arrepentirnos y todo, pero eso vamos a pasar por consecuencias y por cosas que ya no le podemos dar vuelta atrás. Como casarte con una persona errónea, como tal vez te metes en problemas legales, como tal vez pierdas oportunidades que ya no van a volver. Y son cosas que ya no puedes volver atrás. La pérdida de una vida, la pérdida de seres queridos. A veces nuestras acciones no nos damos cuenta que tienen mucho poder. Que nuestra mente, nuestros labios, nuestra boca tienen mucho poder. Y fue cuando, en mi caso, yo pensé, si sigo en esto, ¿qué clase de vida voy a tener? ¿Qué clase de esposo voy a tener? ¿Qué clase de hijos voy a tener? ¿Y qué es lo que voy a tener que sacrificar para poder llegar a eso? Y nada de eso valía más que una familia. Nada de eso valía más que mi familia. Nada de eso valía más que las cosas que realmente el dinero no te puede comprar. Y yo dije, yo quiero tener una familia que sirva a Dios. Yo quiero tener una familia unida. Una familia que se levante un domingo y vaya a la iglesia y vaya a comer. Y que estén contentos y que estén realmente unidos. Y que estén felices y dándole gloria a Dios cada día de sus vidas. Y eso yo no lo iba a tener si seguían el camino que yo estaba. Y eso es lo que tenemos que pensar. Podemos vivir una vida con propósito terrenal, pero eso no te va a llevar a las cosas eternas. Este camino no te puede llevar a los resultados de este. Y es cuando tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer. Y yo te invito a que ores, a que realmente le digas a Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Porque nosotros no podemos saber. Yo no te puedo decir ahorita, oh, Dios me dijo que este es tu propósito. Puede que haya casos así, pero realmente yo no te puedo decir qué es lo que Dios tiene para tu vida. Lo único que te lo puedo decir es Él. Y eso se lo puede confirmar a través de otra gente, a través de situaciones. Pero te invito a que renuncies a tu carne. Que es la mejor decisión que puedes hacer. Es cuando empiezas a vivir. Cuando realmente vives cada día sin preocupación del futuro. Porque sabes que Él tiene el control. Sabes que Él es el que está planeando cada día de tu vida. Cuando Él está escribiendo tu historia, sabes que no va a haber errores. Porque Él te ama, porque Él te creó, porque Él es el que tiene control. Porque Él sabe qué viene en el futuro. Nosotros no sabemos. Y como te digo, te invito a que tú ores, para que tú renuncies a tu carne. Para que tú sepas cuál es tu propósito y lo puedas empezar a seguir. No te digo que va a ser fácil, no te digo que no hacer un proceso que no te va a doler. Porque duele. Morir a tu carne duele a veces. Porque haces algo que realmente querías. Pero yo cuando renuncié a lo mío, no me dolió. Honestamente, fue algo difícil porque es algo que yo llevaba cinco años trabajando. Es algo que yo llevaba, que ya había avanzado en cierto punto, en ciertas cosas. Pero al final de cuentas, todo eso estaba vacío. Y fue como que, dije, Dios, todo eso. Y borré todo lo que tenía. Me desconecté 100% de eso. Y empecé a preparar para algo mejor. Y como estaba planeando empezar en febrero, y tenía todo planeado. Pero Dios me dijo, este lunes subes video. Este lunes y te vas a sentar. Y vas a hacer esto. Y vas a hablar. Y este es el primer video que espero de muchos. Espero que esto les haya servido de algo que mi testimonio, que lo que Dios puso en mi corazón, sea algo que les pueda servir a lo que estén pasando. Y al igual que este video, vendrán muchos más, donde vamos a hablar de diferentes temas, donde va a haber diferentes cosas. Todo depende de lo que Dios vaya marcando lo que tenga que hacer. Y eso es todo lo que pasó el día de hoy. Todo lo que sentía que tenía que decir. Y eso es todo. Espero que tengan un grandioso día. Y Dios los bendiga.